Capítulo 55 Una reunión inusual con alumnos Kate, Connor y Nikki A Connor y a Nikki no les tomó mucho tiempo recargar el iPad del asesino. La pantalla de inicio se iluminó. Apareció el típico menú de aplicaciones de Apple. Connor dio clic en el ícono de fotos y había un video. Ninguno quería verlo, pero sabían que debían hacerlo. Lo que vieron. Tres hombres en un automóvil hablando de que los matarían y bromeando al respecto. Una charla entre amigos antes de salir para llevar a cabo sus respectivas tareas letales. Tres trajes que les resultaban familiares. Santa, el sacerdote y el miembro del coro. Varias pistolas. Una navaja, un cuchillo, un garrote. A eso le siguió el enfrentamiento en casa de Connor, pero sin imágenes. Solo con el sonido apagado, porque en ese momento el iPad salió disparado del bolsillo del asesino debido al violento y abrupto impacto de la 357. Y lo que escucharon. Nombres con más de un siglo de antigüedad que no reconocieron del todo. Gruñidos, golpes y disparos. Muebles rompiéndose. Vidrio quebrándose. Los sonidos de la muerte. A Kate en particular le dio gusto que no hubiera imágenes. El simple hecho de escuchar casi la hizo llorar. Sus recuerdos llenaron los vacíos. No necesitaba ni quería volver a ver lo que sucedió. La grabación continuó. Kate escuchó su voz implorándole a Ross, no te mueras. Oyó la ambulancia y a los paramédicos. Luego se oyó la voz de Connor gritándoles que se apresuraran. Hubo un largo silencio y después los detectives dijeron, Jesucristo, ¿qué pelea? Y aseguren la escena. El ruido de los médicos forenses examinando el cadáver del asesino y especulando sobre las heridas, los clics de los fotógrafos del departamento de policía y otros ruidos comunes del procesamiento forense. La grabación duraba horas, muchas, conversaciones triviales, discursos sobre el lugar donde se ubicaba el cuerpo. Un policía bromeó. Este tipo sí que es un regalo de Navidad muy raro. Necesita un moño. No, más del cínico humor de patíbulo tipo, estamos en presencia de la muerte. Por último, escucharon a otro oficial casi gritando en su celular o en su radio de contacto con la base. Estamos saliendo de la casa ahora. Luego la grabación del iPad continuó en silencio hasta que la batería casi vacía dio fin a la grabación de nada. Entonces, la emoción y una inadecuada idea de la responsabilidad cívica hicieron a Kate decir, debemos entregar esto a la policía de inmediato. Podría ayudarles. Connor y Nicky intercambiaron una rápida mirada. Él dijo sin prisa, La primera ocasión tratamos de ayudarlos lo más que pudimos y mira lo que sucedió. ¿Por qué tendríamos que creer que las cosas serán distintas ahora? Piensa en ese santa, dijo Nicky e hizo una pausa. En mi santa, el que sigue por ahí suelto, el que se suponía que debía matarme y tal vez aún quiera hacerlo. Connor continuó hablando en el mismo tono que Nicky y recuerda a esos detectives. Al principio pensaron que yo había hecho algo malo, que era traficante de drogas. Luego creyeron que PM1 hizo algo malo porque no los llamó para que llegaran, tarde como siempre, a salvarnos a mí y a Nicky. Después se les metió en la cabeza que PM1 y yo asesinamos al conductor ebrio. Ahora piensan que no debiste dispararle al tipo que estaba matando a PM1 y casi arrestan a Nicky por dispararle a otro de los asesinos. Han pasado demasiado tiempo investigándonos a nosotros en lugar de a los muchachos de Jack a pesar de que les indicamos dónde buscar y a dónde nos ha llevado todo esto. Nadie quiso responder su pregunta. A Kate le pareció que si Rose estuviera ahí, sus argumentos serían muy parecidos a lo que Connor acababa de decir y que Nicky sonaba igual de feroz que siempre. Mientras analizaba todo esto, trató de no llorar. Estuvo a punto de replicar, no sean ridículos. Tenemos una obligación. Nosotros somos las víctimas. La policía sabe lo que hace. Es su trabajo. Todo este tipo de clichés que se escuchan tras una muerte violenta. Pero para su sorpresa, no dijo nada de eso. Solo preguntó, ¿qué creen que deberíamos hacer con esto? Nicky respondió al instante. Verlo de nuevo. Hacer copias. Verlo una y otra vez. En especial el principio, cuando están bromeando juntos. Y escuchar con atención. Lo que quería decir era estudiarlo como lo hacemos con el material de la escuela. Todo en este iPad es como un problema de cálculo. Debemos encontrar la respuesta. Podemos hacerlo. Miró a Connor. Sabía que estaba pensando justo lo mismo. ¿Nicky estaba convencida? Ellos nos encontraron a través de Internet y ahora Internet nos permitirá llegar a Santa Claus. Bueno, ya no es Santa. Ahora es quien solía ser. Connor pasó semanas rehabilitándose, trabajando con afán en su lesión del hombro. Citas con el terapeuta físico. Ejercicios en casa. Luego las citas virtuales por Zoom en las que le daban instrucciones que él seguía al pie de la letra a través de su laptop en la cama. A medida que empezó a recuperar el movimiento se sintió más fuerte. Sin embargo, tratar de levantar el brazo por encima de la cabeza le provocaba un dolor insoportable. Aunque no se lo había dicho a nadie, dudaba volver a ser el de antes. El cirujano y el terapeuta parecían confirmar sus sospechas. Por las noches, cuando ya estaba acostado, se quedaba cavilando. Jugué mi último partido. Y esos pensamientos lo acercaban a recuerdos que tenía de PM1. Lo veía parado en la línea lateral con el puño en alto para alentarlo, más emocionado por sus victorias y más compasivo en sus derrotas que él mismo. Entonces pensó que debería aprender algo respecto a la manera en que su abuelo solía reaccionar ante las situaciones. Empezó a llorar. Sollozó pegado a la almohada para que PM2 no lo escuchara. Pensó que si PM1 no estaba ahí para verlo, prefería no ser arquero. Se preguntó si el daño que tenía en el hombro sería del mismo tipo de lesión que la de PM1 tenía desde la guerra. Tal vez sí, tal vez no, no podía saberlo. Era algo de lo que no quería hablar ni con Nicky ni con Kate. Ambas le preguntarían ¿te duele? ¿Todavía te sientes lastimado? Y él tendría que responder lo que me duele es que PM1 ya no esté aquí. En lugar de hablar de su lesión empezó a correr con Nicky en el vecindario y en la pista de la preparatoria cuando la nieve comenzó a derretirse antes de que las autoridades suspendieran el último año escolar debido al cierre generalizado de preparatorias como respuesta a la pandemia. al menos mis pies todavía funcionan se decía como también se canceló la temporada atlética invierno primavera Nicky ya no tenía carreras pendientes contra chicas más lentas por eso permitía que Connor le siguiera el paso hasta que el invariable y pausado choque de sus zapatillas deportivas con el pavimento o el rechimido sintético sobre la pista se volvían insoportables esto es demasiado lento vamos se decía a sí misma mientras aceleraba cabeza hacia atrás los brazos apretados y alternando quería correr tan rápido que todo lo que sucedió y lo que podría aún pasar se quedara atrás Connor trataba de seguirle el paso unos 50 o tal vez hasta 100 metros para presionarla un poco pero no más a él no le gustaba ver desaparecer en el aire frío su cabello rubio o la ocasional gorra de béisbol al revés sabía que no podía frenarla ninguno de los tres mencionó el iPad en los diversos interrogatorios a los que lo sometieron a lo largo del invierno les daba la impresión de que los detectives sabían que ocultaban algo pero no imaginaban qué podría ser el iPad se quedó en el cajón de arriba del escritorio de Ross parecía un inocente aparato pero no lo era Kate a veces iba al estudio se sentaba frente al escritorio y colocaba el iPad frente a ella sentía a su esposo sentado a su lado trataba de escuchar su voz estaba ahí pero se oía muy distante después cuando en el país sobrevino el ataque repentino pero constante del virus los detectives y sus preguntas parecieron evaporarse la enfermedad era lo que ahora prevalecía en el mundo Kate regresó a la UCI sus compañeras enfermeras y los médicos fueron amables y comprensivos con ella algunos días pero luego la abrumadora exigencia de mantener vivos a los desconocidos que llegaban imperó Kate se convirtió en una de las personas celebradas por su rápida respuesta equipada con bata amarilla sobre los pijamas quirúrgicos azules tapabocas quirúrgico escudo facial plástico guantes elásticos y aire pesimista trabajó al lado de los médicos de la sala de urgencias los especialistas en pulmones intervencionistas y casi todo residente que supiera conectar un ventilador a los dañados órganos de los pacientes cada vez que ayudaba a salvar una vida se decía a sí misma una más como si llevara un marcador deportivo suficientes vidas compensarían las que no pudo salvar le parecía una matemática perversa por supuesto le inquietaba enfermarse morir y que Connor quedara huérfano también le inquietaba que Connor se enfermara muriera y la dejara sola le inquietaba que al igual que el virus invisible allá afuera en algún lugar estuviera el asesino que quedó vivo todos los días pensaba un día más que no me enfermé un día más que Connor no se enfermó un día más que no llegó un desconocido a matarnos como sucedió la vez anterior cuando la policía terminó su investigación le devolvieron le devolvieron el revólver magnum 357 de hecho la detective se lo llevó a casa Kate reconoció el gesto como reflejo de una obligación que muchos sentían que tenían con los trabajadores de la salud y como una oportunidad para hacerle algunas preguntas más Kate aceptó el arma de su esposo y pensó me pregunto cuántas balas quedarán en el cajón de su escritorio está segura de que no quiere que me lleve el arma y pida que la destruyan preguntó la detective ya se lo había preguntado antes a la viuda me parece de mala suerte yo me haré cargo de ella dijo Kate ¿cómo se siente? continuó la detective pro forma estoy bien dijo Kate nunca estaré bien nunca más tal vez estaré más o menos y con eso bastará vivimos en un mundo extraño ¿no cree? dijo la detective más que extraño existencial dijo Kate estaba segura de que Ross habría usado esa palabra en esa misma conversación y eso la hizo sonreír por dentro todavía seguimos buscando al hombre que atacó a sus vecinos y desapareció dijo la detective Kate no le creía del todo qué bien dijo pero dudamos de que alguien vuelva a tratar de hacerles daño continuó la detective buenos deseos pensó Kate ¿no fue más o menos lo mismo que dijo la primera vez? y todavía estamos tratando de identificar a los dos hombres muertos añadió no hemos tenido suerte hasta el momento tarde o temprano lo haremos vivían en algún lugar y alguien notará su ausencia entonces conectaremos los puntos ya sabe pago de alquiler tarjetas de crédito con cargos pendientes un reporte de persona extraviada incluso tal vez un vecino curioso llame a la policía toma algún tiempo de cierta forma sin embargo fue como si hubieran llegado aquí desde Marte todo lo que pudimos rastrear como las reservaciones en los hoteles y las tarjetas de crédito era falso una especie de callejón sin salida qué desafortunado dijo Kate habló como un jugador de póker tratando de ocultarles a los otros que tenía cartas ganadoras en sus manos nos preguntamos si ahora que pasó algún tiempo habrá podido usted recordar algo más algo que tal vez no haya tenido presente en las ocasiones que hemos hablado o cuando la interrogó otro detective cualquier nuevo dato podría ser una línea de investigación para nosotros explicó la detective Kate Kate se quedó en silencio o tal vez algo que conecte a esos hombres con el que su esposo mató en octubre aún no encontramos ningún vínculo le dijimos cuál era el vínculo pero pareció esfumarse en internet sin embargo sigue ahí en algún lugar es sólo que ustedes no saben buscarlo pensó Kate miró a la detective en su casa hay algún adolescente porque si fuera así podría pedirle que averiguara lo que necesita en un abrir y cerrar de ojos lo que sea insistió la detective lo lamento dijo Kate mire hemos estado tan abrumados en el hospital que no he tenido tiempo para pensar en eso siempre es más fácil decir una mentira si primero dices la verdad pensó Kate convencida de ello poco antes de la hora de la cena una tarde de primavera en lo que la mayoría de la gente sentía que se estaba convirtiendo en una de las eras más difíciles y desafiantes de la historia de Estados Unidos Connor y Mickey contemplaron atentos una imagen estaba en la habitación de él frente a su laptop era un retrato un hombre de apariencia agradable y mediana edad más bien ordinario con lentes saco de tweed corbata de tela reps y camisa azul de botonadura completa profesores del departamento ¿estás segura? preguntó Connor sí lo más que es posible estarlo respondió Mickey con una voz grave y desbordante de ira el traje de santa incluía barba blanca y peluca Connor se inclinó hacia adelante y oprimió algunas teclas de pronto la pantalla se llenó de imágenes de manifestaciones gas lacrimógeno pancartas con mensajes caóticos otras con mensajes de paz incendios cánticos ¿ves todo eso? preguntó Connor creo que puede ayudarnos ¿cómo? vivimos en un mundo de confusión explicó Mickey también tecleó el retrato del hombre regresó a la pantalla creo que ahora tenemos que elegir dijo ella y yo sé lo que quiero quiero ser libre ya no tener que preocuparme no quiero tener miedo cuando camine por la calle o cuando alguien toque a la puerta no quiero dormir con un cuchillo de trinchar debajo de mi almohada eso es lo que quiero sabía que tal vez estaba fuera de su alcance quizá nunca sea libre pero de algo estoy segura sé que puedo matar su excesiva indiferencia la asustaba creo que siempre odiaré la navidad volteó a ver a Connor se preguntó si lo único que le vendría a la mente sería la muerte cada vez que lo mirara vio la pantalla de la computadora ¿cómo matas a un asesino sin convertirte en uno? yo no quiero convertirme dudó antes de terminar en una versión distinta de uno de los muchachos de Jack Connor asintió tenemos que ser mejor que ellos dijo aunque no aclaró si se refería a la capacidad de matar o al aspecto moral pero tenemos que obtener el mismo resultado oyeron a Kate gritar desde la cocina que la cena estaba servida creo que sé cómo hacerlo añadió solo hay una forma correcta en realidad Nicky estuvo a punto de preguntar ¿cómo? pero dudó vamos a cenar dijo Connor me muero de hambre en un instante volvió a ser el típico adolescente a pesar de que sabía que jamás sería típico otra vez su abuela pensó lo mismo respecto a sí mismo años antes en un lugar lejano Charlie una tarde de primavera 3.47 pm hora estándar del centro estaba en FaceTime con una consternada estudiante del último año a quien le preocupaba demasiado que el cambio a clases virtuales tuviera un impacto en sus calificaciones y afectara sus solicitudes para ingresar a los programas de maestría a Charlie le pareció que la joven solo se estaba quejando que intensa merece morir no quejarse estaba sentado en su escritorio con el celular frente a él harto de esa aburrida conversación mira Sally creo que estás exagerando no deberías inquietarte así todos están más o menos en la misma situación por la suspensión e interrupción de las graduaciones y las clases la gente de las universidades donde vas a solicitar ingreso está consciente de todo porque tiene las mismas dificultades lo tomarán en cuenta cuando revisen tus documentos odiaba cuán razonable se oía cuán lógico cuán ordinario estaba en su oficina en la universidad afuera no se oía el acostumbrado zumbido de las voces de los estudiantes abarrotando los corredores entre clase y clase a casi todos les ordenaron tomar clases virtuales la mayoría de sus colegas estaba trabajando desde casa también impartiendo clases y reuniéndose a través de Zoom con los alumnos a los que asesoraban por miedo a que les contagiaran el virus él sabía que no se enfermaría se sentía inmune sin embargo prefería trabajar en las oficinas casi desiertas de la universidad porque no quería tener videoconferencias desde su espacio especial en su casa creía que esa habitación reflejaba quién era en realidad y deseaba mantenerla inmaculada esterilizada el último Jack miró a Sally la estudiante de último año y por un instante no pudo recordar nada sobre ella ni qué clases tomaba cuál era su promedio qué cartas de recomendación le había dado de dónde venía ni cuáles eran sus intereses en el campo de la antropología la joven se disolvió en una especie de no entidad mientras hablaba Charlie no escuchaba nada de lo que decía de pronto le sugirió algo no estaría nada mal que te tomaras un año y fueras a Panamá o Costa Rica para trabajar con pueblos indígenas y acumular experiencia de campo antes de entrar a la maestría yo podría ir a visitarte en cuanto haya vuelos disponibles y matarte levantó la cabeza y vio en la pared su mapa con chinches se sintió furioso todos los programas de estudios en el extranjero de la universidad habían sido suspendidos debido al virus y por lo tanto todas las oportunidades de asesinar de Charlie estaban en un limbo odiaba esta situación de una manera insospechada se dio cuenta de que Sally había dejado de balbucear así que añadió vamos a superar esta pandemia te lo garantizo antes de que te des cuenta todo volverá a la normalidad y mientras la tranquilizaba pensó yo también volveré a la normalidad justo en ese momento oyó un bip proveniente de la computadora en su escritorio era su cuenta universitaria de correo electrónico dio un vistazo y leyó So Goal 02 le ha dejado un mensaje instantáneo la garganta se le secó de golpe ¿cómo? no es posible luchó contra un repentino pánico interior logró mantenerse tranquilo y dijo Sally ¿podemos continuar con esto mañana? tengo una reunión urgente ahora casi sin esperar la respuesta de su alumna Charlie señaló la salida y cuando ella abandonó la llamada dio click al mensaje ahora soy yo quien llama a tu puerta asesino en el tiempo que le tomó levantar la vista escuchó tres insistentes golpes en la puerta de su oficina y entonces la vio abrirse So Goal 02 y la novia entraron ambos traían tapabocas médicos blancos tipo K95 y gafas oscuras gorras de bien ajustadas a la cabeza jeans y sudaderas con capucha y el logo de la universidad una era color púrpura y la otra gris So Goal 02 llevaba al hombro una mochila igual a la que usaban miles de universitarios más eran iguales en apariencia pero distintos en realidad encajaban bien en cualquier campus incluso a pesar del poco tránsito de estudiantes So Goal y la novia se quitaron sin prisa las gafas y se bajaron los tapabocas la novia se quitó también la gorra y sacudió su cabello tomaron dos sillas y se sentaron al otro lado del escritorio frente a Charlie en ese momento se percató de que ambos llevaban guantes de látex nada de huellas dactilares pensó disculpa la facha dijo Nicky no sabíamos si había cámaras de seguridad en tu edificio eso es lo bueno de la pandemia de pronto los tapabocas se volvieron aceptables y los guantes ahora es súper fácil camuflarse Charlie seguía petrificado tuvo que esforzarse para mantenerse ecuánime y organizado en su interior vinieron solos pensó no traen a la gestapo su primer instinto mátalos mátalos a los dos ahora mismo pero sabía que era imposible no tenía armas todo estaba en su oficina de casa así que trató de recuperar la compostura lo lamento dijo contiento de inmediato se metió en el personaje de profesor conservador con puesto permanente y usó la voz de académico autoritario pero ¿quiénes son? no los reconozco de ninguno de mis grupos y tampoco los estoy asesorando con su tesis ¿o me equivoco? me temo que no tengo horas de oficina abierta para atender a nadie en especial ahora que la universidad está cerrada pero si desean hacer una cita con la secretaria del departamento y regresar más adelante veremos qué se puede hacer su voz se fue acallando no resultaba convincente Nicky sonrió hola santa dijo la tensión hizo que a Charlie casi se le cerrara la garganta sonrió con falsedad extrema ¿de qué habla jovencita? ya llegó la navidad fa la 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 cantó Nicky un villancico en mayo sonaba arcartonado fuera de lugar o tal vez preferirías que entone un requiem ¿no es cierto? dijo y se paró de repente Charlie la observaba prácticamente boquiabierto ella se bajó los jeans junto con la ropa interior giró con rapidez y le mostró su trasero a Charlie ¿ves la cicatriz? preguntó con amargura mientras pasaba sus dedos sobre una línea rugosa de tejido no esperó su respuesta tú la pusiste ahí casi tan rápido como los había bajado se subió los jeans y volvió a sentarse se quedó mirándolo ¿pensaste que no me volverías a ver nunca ¿verdad? pensé que te volvería a ver pero no así pensó Charlie respiró hondo vamos toma el control de la situación son solo un par de niños malcriados se estiró para alcanzar su teléfono solo estaba actuando no tengo idea de quiénes sean ni por qué estén aquí jóvenes pero creo que deberían irse antes de que llame a la seguridad del campus y Nicky sonrió se le dificultaba contener la ira tú sabes bien quiénes somos y sabes por qué estamos aquí le dijo en tono áspero Charlie siguió sonriendo era lo único que podía hacer para no levantarse y atacarlos miró a Connor podría arrancarle la garganta luego a Nicky no sabes las ganas que tengo de matarte y de cogerte lentamente luchó contra sus deseos sabía que mostrar cualquier emoción sería peligroso Connor se inclinó un poco hacia el frente quieres llamar a seguridad por favor hazlo le dijo esto sorprendió a Charlie lo hizo detenerse se quedó sosteniendo el teléfono en el aire Connor continuó pero antes creo que te gustaría ver algo muy interesante estoy seguro de que a la gente de seguridad del campus le agradaría verlo dijo su voz adquirió fuerza y también a la policía de esta zona y a la de nuestro pueblo en especial a los detectives de homicidios asignados al caso los que te están buscando a y al FBI a ellos les encantaría la gente de su unidad de ciencias del comportamiento vaya mataría por lo que te voy a mostrar pero eso es solo el principio creo que habría más gente interesada como tu esposa nos informamos sobre ella en internet psicología anormal cierto la esposa y el matrimonio que te ayudan a parecer tan normal no además esto coincide de maravilla con su campo de investigación así que cuando acabe de llorar y se pregunte cómo terminó casándose con un asesino tal vez se sienta fascinada estoy seguro de que trataría de persuadir a alguno de sus mejores alumnos de que escribiera un ensayo al respecto y por supuesto su familia a ellos podría resultarles un poco desconcertante ¿eh? me pregunto lo que les contarían de ti a todos esos reporteros hambrientos de encabezados estoy seguro de que a tus colegas del departamento de antropología les gustaría ver esto su interés iría mucho más allá de lo académico y a la administración de la universidad claro a ellos también pero necesitamos pensar en grande continuó Connor extendiendo los brazos ir más allá de la policía más allá de tu hogar más allá de la universidad y de la insignificante vida que tienes algo tan grande como lo que planeabas para nosotros sé que a YouTube le fascinaría tendrías un millón de vistas en instantes luego dos millones el cielo sería el límite para la cantidad de gente a la que leen lo que sería ver lo que te vamos a mostrar ahora añadió Connor Charlie titubeó era muy raro que algo lo abrumara como ahora eso supuse dijo el adolescente al ver al asesino volver a colocar el auricular del teléfono en la base Nicky sacó algo de la mochila de Connor Charlie reconoció de inmediato el objeto que tenía en las manos era peor que una pistola un cuchillo o incluso una navaja el iPad que Alfa le dio a Delta él había destruido el suyo meses atrás luego se olvidó del asunto ¿reconoces esto? preguntó Connor era sólo una conjetura supongo que todos tenían iPads así planeaban comunicarse en la víspera de Navidad no lo sé empezó a decir Charlie trató de disimular el tartamudeo que de pronto se apoderó de él por supuesto que lo reconoces dijo Nikki ella y Connor habían ensayado muchísimo este momento como dos actores en un escenario shakespeariano sabían sus parlamentos pero estaban preparados para improvisar de ser necesario para ambos era como presentar un examen importante las respuestas que no tenían podrían descubrirlas si aplicaban de manera ordenada y cautelosa lo que ya dominaban además estaban acostumbrados a sacar las calificaciones más altas siempre Charlie tomó el iPad estaba abierto en la sección de fotos el cursor ya se cernía sobre el ícono de un vídeo oprimió play y de pronto sintió que estaba de nuevo en el asiento trasero del automóvil alquilado de Delta Navidad fría oscura listo para matar pero ahora le era imposible encontrar la calidez que sentía esa noche ahora solo sentía frío Delta ¿de qué das clase? Charlie Antropología tengo un doctorado Delta lo sabía es genial tocó el símbolo para detener la grabación levantó la vista y hay más dijo Connor una hermosa imagen de Santa dirigiéndose a casa de Nicky antes de que guardara el iPad muchos sonidos sonidos de matanza todo se grabó el silencio invadió la oficina Nicky se inclinó hacia adelante sé lo que estás pensando dijo con confianza no no lo sabes pensó Charlie pero luego la duda se apoderó de él tal vez si lo sepan empecemos por lo obvio dijo ella esperaba que su voz tuviera la misma seguridad que la de un fiscal de la ley y el orden hay más de cinco mil universidades e institutos superiores en Estados Unidos pero cuando tú y tus ahora dos amigos muertos ah por cierto ¿sabías que maté a uno de ellos? no bueno pues lo hice en fin como te decía cuando ustedes tres estaban bromeando y hablando sobre las maravillosas cosas que harían los muchachos de Jack y uno de ellos te preguntó algo sobre ti no dijiste instituto superior sino universidad explicó Nicky sonriendo sin dejar de fulminar a Charlie con la mirada fue en verdad muy estúpido confesarlo eso redujo de forma significativa nuestro campo de búsqueda además no todas las universidades ofrecen un programa de antropología y no dijiste sociología que es una especialidad mucho más común de hecho eso nos dejó con una lista de poco menos de 300 lugares donde buscarte todas esas universidades tienen sitio de internet y cada uno de sus departamentos también en cada departamento es posible encontrar la lista de los integrantes del cuerpo académico con sus fotografías y sus semblanzas nos tomó algún tiempo investigar un poco de estudio muchas horas y mucho trabajo arduo pero tarde o temprano santa nikki juntó las manos a pesar de los guantes quirúrgicos el golpe de sus palmas se escuchó como un disparo llegamos a ti y estás aquí connor sonrió y asintió mirando a nikki y si nosotros un par de adolescentes pudimos hacer esto con nuestras laptops imagínate lo que lograría el fbi con su equipo informático lo único que tenemos que hacer para iniciar el juego es mostrarles una de las muchas copias que hicimos de lo que encontramos en este ipad a charlie no le costó trabajo imaginarlo muchos viajes muchos asesinatos sin resolver mucha gente perdida y tumbas superficiales en todo el mundo cabos que podrían atarse trabajo concienzudo trabajo de horas aburrido pero justo para eso son eficaces las diminutas mentes de la gestapo para acomodar con diligencia un bloque sobre otro hasta que el peso resulta devastador no dijo nada los muchachos de jack dijo nikki eres el último no es cierto en realidad estaba apostando no estaba segura había un hombre que no lograban identificar charlie repitió no tengo idea de lo que me está hablando jovencita nikki notó el nerviosismo en su rostro la tensión de su voz los centímetros que se movió en la silla para ella fue suficiente la respuesta era sí charlie tragó saliva con dificultad tensó los músculos por segunda vez empezó a pensar que su única opción era saltar sobre el escritorio y rodearle el cuello con sus manos controlarse exigió una enorme fuerza de voluntad creo que deberían irse dijo en realidad no creyó que lo hicieran cada una de las cosas que decían era como una cortada de navaja en su piel cada vez más profundas sondeando antes de hacer el corte final que lo drenaría de su verdadero yo estuvo a punto de preguntarles qué quieren una pregunta lógica esta charla parecía el inicio de una sesión de extorsión pero no iba a darles el gusto de descubrir cuán atrapado se sentía mientras se preguntaba qué hacer cómo y cuándo charlie vio a Sogoal 02 buscar algo más en su mochila lo que sacó fue una magnum colt phyton 357 que parecía diseñada por el demonio gracias a que en algún tiempo estudió todo lo que pudo sobre las armas la reconoció de inmediato van a matarme pensó se quedó paralizado conor abrió el cilindro lo volteó para que charlie lo viera las seis recámaras estaban vacías no van a matarme pensó esta es la situación a la que se enfrenta profesor conor le imprimió al término honorífico todo el desprecio que pudo cómo desea ser recordado van a matarme pensó charlie a nosotros nos parece continuó conor mirando a nikki quien asintió de inmediato que deberá tomar una decisión difícil de qué se trata preguntó charlie necesito tiempo pensó necesito encontrar la manera de escapar necesito encontrar la manera de matarlos necesito y entonces se detuvo de pronto se dio cuenta de que tenía muchas necesidades pero muy pocas respuestas puede ser el asesino atrapado por una pareja de adolescentes tontos que no sabía nada sobre matar de acuerdo no contestó conor continuó pero yo diría que eso sería muy humillante profe se imagina lo que dirían los diarios e internet adolescentes bobos atrapan a asesino antes que la policía o algo así nikki también se inclinó hacia adelante piensa en cuánta gente se reirá de ti cuando te lleven a prisión para pasar ahí el resto de tu puta vida los cómicos de los programas nocturnos se divertirán horrores noche tras noche tu fotografía caminando con traje de presidiario se convertiría en un gif se burlarían de ti en saturday night live qué comediante crees que interpretaría tu personaje santa para reírse piensa en eso a tu nombre lo relacionarían por siempre con el fracaso total la incompetencia y la vergüenza absoluta nikki ponderó la mirada de charlie te convertirías en una broma que durará por cuánto crees años décadas siglos y quienes no se rían intervino connor vaya se sentirán apenados asombrados avergonzados darían todo tipo de excusas ridículas respecto a su relación contigo tu esposa tus colegas las autoridades escolares dijo connor charlie odió la arrogancia en sus rostros su faceta de asesino gritaba en su interior pero no hizo nada o interrumpió nikki para terminar lo que empezó a decir connor o bien pues puede ser recordado de manera distinta como el individuo al que nunca atraparon como tu amigo jack que pensó charlie nikki volteó a ver a connor de repente que hora es connor sacó un celular y tocó la pantalla las cuatro en punto contestó vaya dijo nikki fingiendo sorpresa no nos queda mucho tiempo no queda mucho tiempo para qué preguntó charlie para que tomes una hoja de papel y un bolígrafo creo que la escritura a mano es mucho más duradera que algo escrito en un documento de word además todos sabemos que ni un correo electrónico ni un mensaje instantáneo o medio electrónico es seguro verdad cualquiera podría hackear tu cuenta de la universidad escribir algo y decir que tú eres el autor como las notas de suicidio de un par de adolescentes porque tú las redactaste cierto no en realidad queremos algo escrito a mano y firmado puedes incluir una lista de todos tus éxitos de todos los asesinatos de los que te enorgulleces nikki se inclinó hacia adelante solo tienes que omitir el que no realizaste charlie la miró es decir mi asesinato con hora sintió añadió con una frialdad inigualable como la carta estimado jefe que escribió jack al destripador en 1888 o la carta desde el infierno breve directa contundente y memorable charlie no formuló la pregunta y luego pero nikki la respondió porque sabía que era la única que quedaba por hacer y luego sales sales de esta vida por el lado derecho del escenario con una fanfarria entonces nosotros tomamos lo que hay en ese ipad y nadie más lo volverá a ver dijo conor esto es chantaje pensó charlie el problema es que yo soy ambos el blanco y la víctima conor se inclinó hacia él los próximos minutos servirán para que pienses en una sola cosa cómo quieres que te recuerden en tu legado dijo nikki porque conor continuó en exactamente siete minutos vamos a y si me refiero a nosotros dos los dos niñitos vamos a decirle a la policía todo lo que sabemos agregó nikki digamos que les vamos a dar incluso un mapa para llegar hasta aquí para que puedan reírse todo lo que quieran a costa tuya a menos de que decidas que prefieres pasar a la historia como alguien famoso sonrió elegimos darte siete minutos porque es el nombre de una película famosa de gente como tú y cómo voy ya empezó a preguntar charlie pero se detuvo es obvio necesitarás esto dijo conor al mismo tiempo que colocaba la 357 sobre la mesa me tomé la libertad de limar el número de serie en realidad no lo había hecho no sabía cómo pero supuso que el asesino no verificaría y también necesitarás esto agregó niki con uno basta sacó de su bolsillo un cartucho y lo colocó parado sobre el escritorio apresúrate dijo no sabemos quién más pueda venir en camino rey o bufón quién quiere ser y con esa última línea de su parlamento nikki y conor se levantaron salieron de la oficina y dejaron a charlie sentado frente a su escritorio en shock y con náuseas 407 pm hora estándar del centro kate estaba de pie en una cafetería estudiantil casi vacía en un edificio adyacente tenía un celular desechable en la mano vio la hora marcó el número de emergencias del campus en cuanto le contestó la voz distante y llana de la operadora policía universitaria cuál es su emergencia kate respondió con una voz aguda y desbordante de pánico que le pareció que sonaría justo como la de una estudiante asustada de primer año hay un hombre con una pistola en el edificio de antropología tercer piso oficina 3 1 3 va a matar a alguien creo que ya disparó yo logré huir ayúdenos ayúdenos nos va a matar a todos apresúrense por favor luego colgó estaba encantada con su actuación sabía que la llamada de radio se haría en ese instante la policía local la recibiría también las sirenas empezarían a sonar tirador activo en el campus era la pesadilla más común incluso en tiempos de pandemia había un protocolo establecido se habían realizado simulacros todos todos los oficiales en kilómetros a la redonda responderían de inmediato a la mayor velocidad un equipo SWAT ambulancias en camino en un instante las computadoras de la universidad emitirían un chirrido una alerta para que todos buscaran un lugar seguro y se ocultaran tirador activo en el campus y cuando esas sirenas ululantes empezaran a acercarse a la oficina 313 el profesor de antropología en el interior tendría que tomar una decisión y resolver el dilema que Connor y Nikki le presentaron Kate se odiaba por haber permitido que confrontaran al asesino solos pero pensó que ella no era mucho mayor que ellos cuando enfrentó por primera vez a la muerte en la escuela de enfermería además Connor y Nikki ya parecían más maduros de lo que ella a su edad contó en silencio los segundos que se convirtieron en minutos y sacó la tarjeta SIM del teléfono celular botó el aparato en un cubo de basura y la tarjeta en otro luego se apresuró para reunirse con su nieto y su novia y regresar juntos a la casa sin demora se turnarían para manejar ella se encargaría del primer tramo y dormiría en la noche la relevarían con oriniki armados con sus flamantes licencias y toda su energía adolescente imaginó que regresaría a tiempo para su turno en la UCI como sospechó que sucedería oyó la primera sirena cuando salió de la cafetería se encontró con el sol primaveral y ajustó su tapabocas estaba consciente de que si prestaba atención también podría oír un disparo solitario por experiencia personal sabía que la 357 producía un ruido muy intenso charlie en la oficina 313 de las 4 11 pm a las 4 19 pm hora estándar del centro la indecisión era algo con lo que no estaba familiarizado en absoluto charlie se quedó sentado un momento frente a su escritorio escuchaba el eco de todo lo que Sogoal 02 y la novia le habían dicho sus palabras resonaban en la oficina se meció en la silla trató de concebir un plan de acción que lo librara de ese embrollo pero además de la opción de correr que le aparecía inútil no se le ocurrió otra cosa levantó la vista y vio las chinches azules de su mapa de estudios en el extranjero empezó a gritar por dentro encuéntrala siempre hay una salida siempre hay una manera de salir caminando de seguir libre pero no veía ninguna sobre el mapa había un gran reloj de pared se dio cuenta de que ya habían pasado cuatro minutos tuvo un pensamiento fugaz tal vez casi al llegar a su fin algunas de las mujeres a las que mató comprendieron que solo les quedaban unos minutos quizás solo segundos eso no me puede pasar a mí insistió y entonces oyó la primera sirena acercándose y la segunda la tercera seis más y otras una disonante sinfonía de urgencia todas dirigiéndose a donde él se encontraba me mintieron se dijo aunque no estaba seguro respecto a qué oyó el rechinido de las llantas al derrapar y frenar las llantas de un segundo vehículo y un tercero luego más una cacofonía anunciando la llegada se levantó rápido y se asomó por la ventana de la oficina tres o cuatro oficiales de policía ya se dirigían a la entrada de su edificio con sus armas desenfundadas vio a un guardia uniformado apremiando a las pocas personas que todavía quedaban en el interior para que saliera y fueran a un lugar seguro no dejaba de mirar atrás y arriba tal vez esperaba ver un espectro detrás de él la gente corría con los brazos en alto y protegiéndose la cabeza con las manos como si así pudiera repeler a la muerte si ésta decidiera descender en forma de lluvia le pareció ver a Sogual 02 y a la novia entre la desnutrida multitud otro minuto tal vez dos más patrullas de policía algunos de los oficiales empuñaban escopetas otros tenían rifles automáticos vio varias ambulancias llegar todos miraban arriba como buscándolo luego oyó voces pasos gritos afuera en el corredor volvió a su escritorio presa del pánico están aquí llegaron por mí tomó una hoja de papel volvió a mirar el mapa en la pared garabateó lo más rápido que pudo chinches azules luego añadió les robé la grandeza en sus propias narices terminó la carta como su mentor desde el infierno pero añadió los veré a todos ahí firmó con su nombre pero luego le pareció que era incorrecto su verdadero nombre era charlie así que también lo escribió luego se dio cuenta que no estaba solo en su oficina nunca lo estuvo incluso cuando mató en algún país lejano los otros siempre lo acompañaron y deseando tener más tiempo para explicar el verdadero milagro que presentaba este vínculo pero sabiendo que se le había acabado escribió en la parte inferior de la hoja en una columna alfa bravo charlie delta easy y añadió una posdata fui charlie siempre he sido charlie siempre seré charlie y por y por último con una floritura los muchachos de jack vivirán por siempre le habría gustado saber si los otros pensaron lo mismo al morir imaginó que cuando el resto del mundo se enterara de lo que ellos lograron inevitablemente otros hombres con las mismas aspiraciones anhelos y habilidades desearían imitarlos ser como alfa bravo charlie delta y easy y entonces esos hombres retomarían el manto de los muchachos de jack y lo enarbolarían como una bandera caída y recuperada en el caos del campo de batalla ya